los empleados de comercio, a ver cómo les afecta a ellos. Exactamente, Fernando Ligorria es el titular del Centro de Empleados de Comercio, ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, en la actividad en los comercios, uno entiende que puede llegar a ser medianamente normal. No sé qué información tiene usted hasta el momento. No, sí, seguramente va a ser normal. Las cámaras han emitido un comunicado de que van a atender normalmente. Ante esto, solamente hay que tener en cuenta que el trabajador tiene la potestad de asistir a su puesto de trabajo o de no asistir. Si no asiste, no puede recibir ninguna sanción, ni nada, debe ser pagado el día normal, como un feriado cualquiera. Y si asiste, se le tendrá que pagar doble. Ante esta situación, ¿ustedes qué están viendo? Que en general los comercios van a abrir dispuestos entonces a hacer este pago doble. Porque algunos que pueden decir, no asistas como empleado porque no te puedo pagar doble, lo voy a atender yo. Sí, seguramente, pero al parecer los negocios todos van a abrir en su normalidad. Ahora, Fernando, con la poca voz que me queda le pregunto. Hablamos de una normalidad de un feriado, o sea, no es un día normal, para que quede claro. Es feriado. Es feriado. Seguramente. Yo hablo de la normalidad de la atención al consumidor. Claro. La atención al público. En realidad no es normal, porque es un decreto de necesidad de urgencia que estipula un feriado nacional, y nosotros lo que tenemos que velar es porque al trabajador se le pague como corresponde si asiste a su puesto de trabajo. Perfecto, está clarísimo, ¿no? Sí, sí. El empleador puede decirte, no vengas. Claro. Si vas, te lo tiene que pagar doble, y si no vas porque no tenés la obligación porque es feriado, no te lo pueden descontar. Tal cual. Totalmente, es así. Es así. Bien. Bueno, esperaremos entonces a ver cómo se manifiesta esta jornada, sobre todo considerando, Fernando, y usted seguramente lo sabe, los empleados también, a partir de hoy a lo mejor empiece a moverse un poco más el centro, considerando que después de la locura mundialista muchos arrancarán sus compras en función de la Navidad, ¿no? Seguramente también debe ser el pensamiento empresarial, recuperar un poco el consumo, ya los supermercados en este momento están todos abiertos, así que cuando comience la actividad normal en el microcentro, donde nosotros decimos que es el comercio tradicional, seguramente a partir de las 10 veremos movimiento. Fernando, muchas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes. Que estén muy bien.